En el Hospital de Dabeiba se brindaron cursos especiales para brindar asesoría y acompañar a las madres durante su etapa de gestación. El Hospital de Dabeiba, a través del Programa de Salud Pública y los profesionales de salud de la institución, retomaron el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, también conocido como curso psicoprofiláctico. El curso psicoprofiláctico está siendo programado y realizado por el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El curso psicoprofiláctico se llama Experiencia de Vida. Es un curso en el que se hacen temas, capacitaciones, con todo el abordaje que tiene que ver para las mujeres gestantes, sus parejas y su entorno familiar, con el fin de educarlos con todo lo que tiene que ver relacionado con la llegada del bebé o del niño. Temas como el trabajo de parto, cesárea y anestesia, cuidado del recién nacido, lactancia materna, estimulación adecuada, vacunación, entre otros, son tenidos en cuenta en esos encuentros que prepara de manera física, cognitiva y emocional a las futuras madres y sus familias. Siempre se van a tener en cuenta, se van a realizar talleres educativos, capacitaciones y talleres prácticos, con el fin de que ellas puedan aprender todo lo que tiene que ver con las actitudes, con las conductas y con la preparación física para el embarazo, para tener un buen crecimiento físico del bebé, una buena salud de la embarazada y saber qué hacer en el parto y en el posparto. Bueno, el curso psicoprofiláctico es gratuito, es gratis, solamente lo que se debe hacer es, pues, ingresar al control prenatal y se les hace la invitación, porque primeramente todas las embarazadas deben estar asistiendo al control prenatal en el hospital. Esta labor institucional y de responsabilidad con las maternas del municipio ha tenido un gran impacto. Y pues eso nos está ayudando mucho a aprender sobre cómo llevar un embarazo bien, un bien crecimiento del embarazo, que nuestro bebé, pues, nos están enseñando que si tenemos algunas señales de las que nos han dicho de un aborto, que de una no esperemos nada, sino que de una vayamos al hospital. Es una invitación porque a que vengan, se capaciten, conozcan, es muy importante, la verdad, porque son cosas que nosotros no conocíamos o que aparentemente para muchas personas nos dicen, no, eso es normal, o que eso me pasó a mí y mi bebé nació bien. No, muchas veces lo que podemos ver como normal, aquí nos explican exactamente, con personal capacitado, más conocimiento de qué riesgos podemos tener en el embarazo, cómo prevenirlos, quiénes nos pueden ayudar de verdad. Esta buena labor, rescatada por el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, busca generar bienestar y calidad de vida de la madre y de su hijo durante esta bella y única experiencia. Le hago la invitación a todas las embarazadas del municipio de Dabeiba a que se inscriban al control prenatal y así mismo poder hacer parte y participar de lo que tiene que ver con el curso psicoprofiláctico, ya que es en pro de las embarazadas y sus familiares.